Continúa la campaña de descacharización en las diferentes colonias del municipio de Atlixco, en donde se busca evitar la proliferación del mosquito del dengue. Es por ello que Juan Cuautle Nieva, quien es el director de salud comunitaria, hizo el llamado a los habitantes para que participen tirando sus cacharros en el camión recolector. Pues va bien, mira, es una campaña que se va a hacer durante muchos meses, porque se va a hacer nada más los días miércoles de cada semana. La finalidad de la descacharización es que se tienen que eliminar los depósitos que puedan ser criaderos de moscos. Esto se está haciendo porque el mosco aedes aegypti, que es el que produce el dengue, el zika y el chikungunya, que es un mosco de regiones tropicales y calidad, ya se está aclimatando a otros lugares. Y eso es debido al cambio climático que está sucediendo. Entonces ya se está llegando a lugares más altos y por lo tanto ya lo empezamos a detectar en el municipio de Atlixco. Anteriormente lo teníamos revisado y nada más estaba llegando hasta los municipios de Tepiojuma y Huaquechula. Pero ahora no, ahora ya se han encontrado huevecillos en algunos lugares del municipio de Atlixco. Mencionó que la respuesta por parte de la ciudadanía ha sido favorable, debido a que han tirado todo tipo de cacharros, como televisores y botes que puedan almacenar agua y provocar la presencia del mosquito que produce el dengue. Bueno, es variable, ¿no?, porque hay gente que pues venden sus cacharros, hay gente que los sacan, porque sobre todo deben ser cosas de recipientes que guarden agua. La idea es que sean nada más ese tipo de utensilios, porque hay lugares donde dan hasta televisiones viejas y eso no, eso no, o sillones viejos, eso no es parte de la descacharización. La descacharización nada más son recipientes que estén en patios o azoteas y que puedan guardar agua, como las llantas, botes, tinas y recipientes que puedan hacer eso, ¿no? Entonces el lugar, la gente está respondiendo, sabe que es importante, se le está dando la información. Y últimamente donde se hizo la descacharización el día de ayer fue en la colonia Ricardo Treviño, del cerro. Como parte de esa ruta también está, aparte de la Ricardo Treviño, está en León, están los Solares, la que son, está Gamboa, son una ruta que se sigue. Y cada semana se hace una ruta diferente, se les va a ir avisando a las colonias a cuándo les va a ir tocando, porque se va a recorrer todo el municipio haciendo esta campaña. Finalmente comentó que también se están llevando a cabo nebulizaciones o fumigaciones en las colonias del municipio, debido a que se registró la presencia de huevecillos. Asimismo, ayudan a matar otro tipo de insectos. También la semana pasada se tuvo una ruta de nebulizaciones en la colonia Altadista, porque ahí se detectaron altos índices de huevecillos del Mosco, cerca de la escuela Miguel Hidalgo, porque por ahí pasó una sequía. Y entonces los lugares donde hay agua, pues es donde el mosco más fácilmente puede reproducirse. La importancia de sacar los cacharros es que vamos a disminuir los criaderos con eso y evitaremos en un momento dado la nebulización o fumigación, porque la fumigación no solo mata al mosco, sino mata a otros insectos que son del sistema ecológico y puede destruir también no solo al mosco, sino a abejas, mariposas, escarabajos, mayates y cualquier otro animal que esté por ahí cercano. Eso es lo que debemos evitar. Por eso la descacharición toma una importancia.